...la crónica policial lo marcaba, llegamos a una situación extrema que un colectivero villamariense ha sufrido, no una balacera, pero si por lo menos un balazo que no saben, en realidad lo que se plantea es si pegó o no pegó en el colectivo, en principio no habría pegado en el colectivo, pero alguien disparó, se disparó al aire, disparó al piso, disparó y tuvo, gracias a Dios, mala fortuna en la puntería, puede haber sido, pero lo que ha pasado ha sido grave. Sí, ha sido grave y por supuesto hay gran preocupación por parte de la gente de Audita, esta mañana conversábamos con el secretario gremial en Radio Universidad y esto nos decía. Estamos preocupados porque más que algún pedrazo normal de algún barrio no habíamos recibido nunca, realmente nosotros creemos y consideramos que es pertinente dejar trabajar a la policía dentro de la investigación, que se está revisando el coche porque aparentemente el impacto no fue en el coche, sino que podría haber sido un disparo al aire, así que bueno, desde el sindicato y con el cuerpo delegado estamos solicitando una reunión a la policía para ponernos al tanto de cómo está la situación y queremos que la propia policía nos garantice la seguridad de nuestros trabajadores para poder salir de calle a trabajar con total normalidad y con toda la confianza que se merece una ciudad como es Villa María y Villa Nueva. ¿Ustedes han charlado con el chofer? ¿Había tenido algún inconveniente por ahí en algún cruce, en algún barrio? ¿Había tenido alguna situación en particular que a él lo haga pensar de que fue en reprimiento de esta o no? Particularmente no he tenido la oportunidad de hablar con el compañero, pero sí hay rumores de que fue una cuestión de tránsito. Recordemos que el tránsito en Villa María es bastante complicado, cuál es el motivo, no lo voy a justificar también, pero posiblemente haya sido una cuestión de tránsito lo que desencadenó esta situación, que me parece que a sacar un arma y tirar un tiro ya es un hecho de la verdad, ¿no? Sí, sí. Así que por eso mismo queremos comunicarnos con la policía en persona para que nos den detalles porque supuestamente estarían identificados o identificados el sujeto que ha cometido este atentado y bueno, y ojalá que esto se resuelve, se desclarifique y que la justicia actúe y bueno, que tome las medidas pertinentes que corresponden a este tipo de casos. Ustedes por el momento entonces no estarían en una situación de limitar el recorrido, lo que se hablaba y demás, no, por ahora no. No quiere decir que no pueda haber algún tipo de asamblea o algún tipo, pero vamos a agotar todas las vías necesarias. Entonces, primeramente vamos a ir a la fuente, que es la policía, que es la que está llevando adelante esta investigación y bueno, hablaremos con todas las partes necesarias y involucradas en garantizar la seguridad, ¿no? No tan solo de los compañeros trabajadores, sino también de los mismos transportados que llevan los colectivos.